¡Hola profesora! Voy a presentar a Vivian Cico, espero que le guste. Somos los niños cantores que vamos a pregonar la natividad, señores, del rey de la humanidad. Venid amigos que esta noche es noche buena, venid a ver el nacimiento de una estrella. Venid pastores que ha nacido un chiquitín, el más hermoso que se ha visto por aquí. Somos los niños cantores que vamos a pregonar la natividad, señores, del rey de la humanidad. Danzan pastores que esta noche es noche buena, hacen que suenen platillos y pan de letal. Danzan pastores que ha nacido un chiquitín. Y las flores porque ya está el niño aquí. ¡Suscríbete al canal! Danzan pastores que esta noche es noche buena, hacen que suenen platillos y pan de letal. Danzan pastores que ha nacido un chiquitín, el más hermoso que se ha visto por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!